La Argentina en las últimas horas, por ejemplo, los hechos que se han vivido en el transcurso de la marcha universitaria educativa en la Argentina, donde participaron, ustedes vieron, varios políticos actuales, anteriores, funcionarios. Bueno, todos quieren mostrarse de alguna manera, y como es habitual en la Argentina, sacar provecho de la situación. Esa es la otra triste realidad que vivimos, el querer figurar, el figureti de los habituales decadentes políticos que tenemos hace tanto tiempo, y ahí queda demostrada un poco la gran falencia que hay de gran parte de la diligencia de nuestro país. Pero la gente ya no come más vidrio, como lo vengo diciendo, y rechaza justamente la especulación que intentan generar muchos de ellos. El que reapareció, otra vez, es el exalcalde porteño, el cuestionado Horacio Rodríguez Larreta, uno de los impulsores de los tremendos aumentos que se fueron dando en distintas áreas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esas tremendas irregularidades que se cometieron con el aumento desmedido del ABL, de las patentes, en fin, los curritos de los políticos de turno. Larreta reaparece, curiosamente, para mostrarse justamente en las últimas horas en lo que fue la marcha universitaria, y bueno, como no podía ser de otra manera, termina recibiendo muchos insultos y agresiones de parte de los manifestantes que estaban allí. La situación, bueno, como se está viendo las imágenes que le estamos mostrando, culmina cuando una persona le tira un líquido de un vaso que parecía agua y lo empapó totalmente. Esto es lo que está pasando en la Argentina, la reducción de la gente, fíjense lo que pasa, ¿no? Cuando la gente llega un momento que ya está cansada, saturada, de la mentira y del engaño que genera mucho de los decadentes políticos que tenemos, ¿eh? Está complicado salir a la calle. Larreta, ¿por qué está complicado para salir a la calle? ¡Genia! ¡Genia! ¿Por qué está pasando a miguelas? Rodríguez Larreta, abucheado de toda la gente. ¡Xeipo de puta! ¡Xeipo de puta! ¡Xeipo de puta! ¿Qué piensa de los desalojos y los incendios en la boca? ¿Qué piensa de los desalojos y los incendios en la boca? De la gentrificación que hay, que está habiendo. Hace más de un año que no se viene el gobierno de la ciudad. Sí, pero con su gobierno también había. ¿Y el desalojo a mujeres y familias en los barrios populares de la capital federal? Son narcisistas, hijo de puta. Son narcisistas. Son narcisistas. Bueno, a ver, esto es lo que pasa cuando realmente una sociedad está indignada, muy enojada con los políticos. Vayan preparándose muchos, ¿eh? Porque esto es el comienzo de lo que se avecina a la Argentina cuando la gente realmente no tiene para comer, cuando la gente es engañada y estafada permanentemente. Lo que nos muestran los principales medios de comunicación, ¿no? Los que algunos de estos dirigentes que tenemos en estos últimos años dicen que los periodistas no planteamos la realidad. Esta es la triste realidad que se ve, ¿no? No la que ustedes quieren vender guitarreando verretamente día tras día, ¿no? Lo que se está viendo en estos tiempos, la verdad, que demuestra la decadencia que hay dentro del mundo de la política. Algunos periodistas siempre estuvieron ensobrados, no todos. Entonces, empiecen a separar la paja del trigo. Vamos a hablar de otro temita. La cuestión de las reservas de la República Argentina. Algo realmente que está ahí en el tintero permanentemente, porque lo cierto es que, a pesar de todo lo que se dice, las reservas cayeron casi 2.000 millones de dólares solamente en un día. Esto lo están vinculando a lo que es la reposición de encaje de los bancos. Concretamente, lo que se sabe que es el propio equipo económico estaba atribuyendo la caída a cuestiones de contabilización, decían ellos. Pero la realidad es que en el mercado están afirmando que los bancos pidieron devolución de los encajes para, a ver, de alguna manera empezar a afrontar la gran cantidad de retiros que hay con el tema del blanqueo. Pero, de alguna manera, el frente financiero cerró en los últimos días con señales bastante diversas, dispares, muy raro el mercado, la plaza realmente con muy poca claridad. ¿Por qué? Porque justamente las reservas al caer esos 2.000 millones de dólares en lo que fue el último día hábil del mes de septiembre pasado, demostraba que ahí había una fricción concreta, una fractura. Sin embargo, fíjense que el riesgo país estuvo perforando casi los 1.350 puntos básicos. Vamos a ver cómo termina hoy. Pero desde el propio Banco Central de la Argentina explicaron que durante el final del mes pasado, por lo menos es lo que venía pasando permanentemente en el último tiempo, que solía producirse ese tipo de reacomodamientos en lo que es la contabilización de las reservas del Banco Central. Lo cierto es que operó el pago de deuda por esos 300 millones de dólares y también las pérdidas por la evaluación de la canasta de monedas que componen lo que son las reservas. El tema del dólar, el tema de los juans, el tema del euro y el tema de los yenes. Eso ahí no está todavía demasiado claro. Los economistas no saben bien cómo explicarlo, ¿no? Lo que sí dicen que a partir de las próximas horas se iría compensando la mayor parte de esta pérdida anotada en las últimas semanas, por lo menos los que están planteando desde la autoridad bancaria central. Lo que también se sabe es que la explicación suena insuficiente dada la magnitud de la caída que se tuvo justamente a finales del mes de septiembre pasado y en los primeros días del mes en curso. Muchos dicen que se pueden sacar dólares del blanqueo que hasta ahora debían quedar depositados en las cuentas especiales y los bancos también pidieron, por otro lado, al propio banco central que devolviese la porción que queda inmovilizada. ¿Para qué? Es la otra gran pregunta. ¿Para qué? Concretamente para garantizar lo que es la liquidez del sistema. Como sea, bueno, están concluyendo que el tercer trimestre del año tenía un límite que tenía el gobierno para cumplir justamente estas metas que habían sido comprometidas a la vez con el propio Fondo Monetario Internacional que en estas horas plantean desde el FMI que ellos ven como una pequeña recuperación, pero tampoco se está hablando con demasiada claridad al respecto. Si bien, bueno, el Ministerio de Economía dicen que sobrecumplió con lo que es el superávit fiscal y la emisión monetaria, no así con la meta de reservas. Justamente, ¿qué es lo que está pasando? Allí le están faltando 2.000 millones de dólares, que no es poca cosa. Concretamente, en esta situación que es sumamente curiosa, la baja del impuesto al país que perforó el piso de esos 1.300, 1.350 puntos, el riesgo al país también bajó porque, a ver, corrió una fuerte versión de que el gobierno había conseguido de alguna manera cerrar, ustedes saben lo que fue el crédito REPRO, con un importante banco extranjero. Vamos a ver cómo se va dilucidando la cuestión económica en las próximas horas, porque también, de alguna manera, la desigualdad social entre las personas, entre la gente, aumentó notablemente en el segundo trimestre del año, y fíjense que el ingreso promedio no llegó directamente a cubrir lo que es la canasta básica familiar. A ver, podríamos decir que el más rico ganó 14 veces más que el más pobre, mientras que el coeficiente del Gini, en este caso, marcó un empeoramiento respecto al mismo periodo del año pasado. Esto está dando una pequeña alarma allí, ¿no? ¿Por qué? Porque tras alcanzar en el primer trimestre del año un nivel récord en lo que fueron, por lo menos, los últimos 8 años, la desigualdad, concretamente, volvió a aumentar en este segundo trimestre del año respecto del igual periodo del año 2023, aunque, bueno, de alguna manera, bueno, lo que se está viendo es la moderación en el pico que alcanzó entre el inicio del año, allí por enero y febrero de este 2024. Según los datos de distribución del ingreso que publicó ayer, por ejemplo, el propio INDEC, la brecha de ingresos entre lo que es el de sí, el más rico de la población, y el más pobre, como te decía recién, está allí marcando 14 veces de diferencia, el mismo nivel, lamentablemente, que el año pasado. Pero cuando se mide, por ejemplo, lo que es el coeficiente del Gini, en base al ingreso familiar per cápita, el indicador marca ahí una suba respecto del segundo trimestre de lo que fue el 2023. Claramente, el coeficiente del Gini, que tiene como valor 1, el de mayor desigualdad de ingreso, y 0, como el de absoluta equidad, aumentó al término del segundo trimestre al 0,436 puntos, mientras que en abril y junio del año pasado, fíjense, era también del 0,417. O sea que no hay mucha variabilidad. Estamos hablando de 0,417 contra 0,436. El coeficiente, por otro lado, del Gini, del ingreso per cápita familiar en la Argentina de las personas, fue de 0,436 para el segundo trimestre de este 2024. Mientras que en el mismo trimestre del 23, el valor fue de, entonces, 0,417. Lo que está mostrando claramente un importante aumento de la desigualdad y la comparación interanual que podemos hacer. La brecha, en este caso, calculada entre la mediana del décil 10 y el décil 1 de ingreso per cápita familiar de la población, fue de 14 puntos. Esto es un informe oficial, no lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando. También están agregando desde el propio oficialismo que la brecha de la mediana se mantuvo sin cambios. En lo que es la comparación interanual con respecto al segundo trimestre del año pasado, el 2023, allí aumentó un punto en relación a lo que es el último trimestre sin aguinaldo, que es lo que comprende cuatro trimestres del 2023. De alguna manera está marcando estas diferencias tremendas que está habiendo la Argentina. Por eso un poco lo que planteábamos en el inicio de esta cuestión, la desigualdad aumenta en el segundo trimestre del año y el ingreso promedio no llega lamentablemente a cubrir la canasta básica de los argentinos. La triste realidad que se vive. Ya seguimos con más información aquí en Galáctica para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!